Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy, una vez más, vamos a hacer una comparación entre libros y películas. Específicamente, vamos a ver las muertes de 10 personajes de Harry Potter y cómo se representaron de manera distinta en la pantalla grande. También vamos a ver las implicaciones al cambiar estas muertes. Al adaptar la amada serie de libros a la pantalla grande, los productores tuvieron la difícil tarea de traducir el rico y complejo material original a un medio audiovisual. Y Harry Potter fue un caso aún más difícil, con personajes complejos, historias entrelazadas y elementos mágicos. Capturar la esencia de los libros y al mismo tiempo hacer que las películas sean entretenidas para el público en general es un gran desafío. La representación de las muertes de los personajes, las cuales frecuentemente tienen un gran peso emocional y un significado, no son la excepción. Hoy vamos a explorar las diferencias entre las muertes de los personajes en los libros y películas y hablar del impacto de estos cambios en la historia y los personajes. El Profesor Quirrell El cuerpo del Profesor Quirrell se quema por completo cuando Harry lo toca, creando una escena visualmente espeluznante cuando se desintegra en cenizas. En el libro, sin embargo, el cuerpo puede resistir el toque de Harry, lo debilita, pero queda con vida, y muere más adelante cuando Voldemort abandona su cuerpo. Dumbledore le explica a Harry, él, Voldemort abandonó a Quirrell a morir. La muestra tan poca piedad a sus seguidores como a sus enemigos. Frank Bryce En la película, el muggle Frank Bryce es mucho más amenazante con la presencia de Voldemort, Peter Pettigrew y Barty Grouch Jr. En esta escena, Frank parece alguien frágil, perdido y desorientado. Hay una sensación de vulnerabilidad y miedo. En comparación, el libro muestra una versión mucho más valiente de Frank Bryce. En el libro, escucha una conversación entre Lord Voldemort y sus acólitos en la casa Riddle. Después de escuchar, Frank se enfrenta valientemente a Voldemort y Peter Pettigrew al conocer sus planes. Voldemort provoca a Frank, y al darse cuenta de que no tiene información útil, lo mata con la maldición asesina. La muerte de Frank marca el inicio de la historia y nos da un poco de la oscuridad que vendrá más adelante. Barty Grouch Padre En la película, el cuerpo de Barty Grouch es descubierto por Harry, Ron y Hermione en el bosque prohibido. Es una sorpresa que prepara la revelación de la verdadera identidad de Barty Grouch Jr. Si nos enteramos de que el señor Grouch muere, pero desafortunadamente la película omite los detalles que involucran este suceso. En el libro, sin embargo, la muerte de Barty Grouch Padre es mucho más oscura y siniestra. Nos enteramos de que fue asesinado por su propio hijo Barty Grouch Jr. con la maldición asesina. Después de matar a su padre, Barty transforma su cuerpo en un hueso y lo entierra en los terrenos de Hogwarts. Esto le agrega un aspecto perverso a la relación padre-hijo y resalta la fría y despiadada naturaleza de Grouch Jr. Grouch Jr. era alguien terrible, pero el Grouch padre tampoco era un santo. Sirius Black En la película, Sirius muere cuando Bellatrix Lestrange dispara a la maldición asesina mientras está frente al velo. Después de recibir el impacto de la maldición, vemos que Sirius cae hacia atrás hacia el velo, pero todo es un poco confuso porque parece estar consciente después de recibir el impacto de Avada Kedavra. La maldición asesina mata instantáneamente, entonces la forma en que su muerte está representada no tiene mucho sentido. En el libro, sin embargo, recibe el impacto de una maldición normal que le da directo en el corazón. Su cuerpo cae a través del velo en la Cámara de la Muerte. El velo en la Cámara de la Muerte actúa como la representación física de la división entre la Tierra de los Vivos y los Muertos, y como Sirius cruzó la barrera, murió. Ojo Loco Moody En la película, Ojo Loco Moody casi no recibe atención cuando fallece. Después de llegar a la madriguera después de la batalla de los Siete Potters, Bill Weasley brevemente dice que Ojo Loco no lo logró. En el libro, sin embargo, hay un poco más y se revela que Voldemort lo mató después de que Mundungus Fletcher lo abandonó y escapó del lugar. Después de la muerte de Moody, Harry, Ron y Hermione discuten sobre el posible destino de Moody y se aferran a la pequeña posibilidad de que haya sobrevivido. Pero Bill vio que le dio la maldición asesina, dijo Harry. Sí, pero Bill estaba siendo atacado también, dijo Ron. ¿Cómo puede estar seguro de lo que vio? Aunque esa maldición asesina no diera en el blanco, Ojo Loco cayó varios cientos de metros, dijo Hermione mientras sopesaba con una mano equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. A lo mejor usó un encantamiento escudo. Fleur afirma que la varita se le cayó de la mano, comentó Harry. La forma en la que nos despedimos del personaje en las películas no hace justicia. Fred Weasley En Las Reliquias de la Muerte, la muerte de Fred Weasley es brevemente resaltada durante la batalla de Hogwarts. La película no muestra las circunstancias exactas, pero sí muestra cómo Harry, Ron y Hermione descubren el cuerpo sin vida de Fred, un doloroso recordatorio de lo que está en juego, y muestra el gran dolor que sintieron su familia y amigos. Sin embargo, en el libro, muere a un costado de su hermano Percy, y con una sonrisa en el rostro después de una enorme explosión. Este detalle agrega un elemento agridulce a la muerte de Fred, ya que muere riendo y reconectándose con su hermano. Justo antes de la explosión, Fred le dice a Percy, Estás bromeando, Perse. No recuerdo haberte escuchado bromear desde que… Severus Snape En la película, Voldemort corta la garganta de Snape y le dice a Nagini que lo acabe. Su muerte es mucho más violenta que en el libro. Voldemort le ordena a Nagini que mate a Snape, y brevemente le dice, Ha sido un buen y fiel sirviente, Severus, pero solo yo puedo vivir para siempre. En el libro, la escena es similar, pero se omite cualquier forma de corte de garganta. En el libro, Voldemort le ordena a Nagini que ataque a Snape, lo cual lleva a que se desangre. Sin embargo, no le corta la garganta. Conforme muere, Snape entrega sus recuerdos a Harry para revelar la verdad de su pasado y su lealtad a Dumbledore. Este cambio en la película aumenta la brutalidad de las acciones de Voldemort y el sufrimiento de Snape antes de morir. Bellatrix Lestrange En la película, Molly Weasley hace un encantamiento que hace que Bellatrix explote, dándonos una imagen visualmente satisfactoria. Esto pasa después de que Molly intenta proteger a Ginny de la perversa bruja. No está claro qué hechizos usó, pero si les da curiosidad, vayan a ver el video que hice sobre el tema cuando hayan terminado este. En el libro, Bellatrix recibe el impacto de una maldición que le da en el corazón, como la muerte de Sirius Black. Después de recibir el impacto, Bellatrix se tropieza en lugar de explotar. La sonrisa de regodeo de Bellatrix se quedó estática y dio la impresión de que los ojos se le salían de las órbitas. Por un instante, la bruja fue consciente de lo que había pasado, pero entonces se derrumbó y la multitud se puso a bramar. Voldemort soltó un horrible chillido. Voldemort En la película, Voldemort se hace a polvo después de que se le rebota la maldición asesina. Así llega a su fin su reinado de poder y se desintegra su imagen de perversidad. Como se desintegra, no queda nada por hacer con el cuerpo. En el libro, sin embargo, su cuerpo queda intacto y más adelante se le separa del resto. Esta diferencia entre libro y película representa la idea de que a pesar de su búsqueda por la inmortalidad, Voldemort muere como cualquiera. Deja atrás un cuerpo físico como cualquier otra persona. Cuando Voldemort muere, no pasa nada en especial. Simplemente es reducido a un cadáver como todos. Voldemort siempre vio a la muerte como una debilidad, un destino reservado para aquellos que no eran importantes y que no tenían poder. Entonces aprecio que la versión de la muerte en los libros sea tan común. Para mí, la muerte en la película fue muy exagerada. Peter Pettigrew En la película, la muerte de Peter apenas y se muestra. Su destino no queda claro. En el libro, sin embargo, la mano de Peter, que le entregó Voldemort, se pone en su contra y lo estrangula hasta morir cuando duda al impedir que Harry y Ron escapen. Esta escena es importante en el libro porque representa el tema de pagar por las decisiones que uno toma y las consecuencias de alinearse con el mal. Si quieren un análisis completo de las diferencias entre la muerte de Pettigrew en los libros y las películas, seguramente este video les va a interesar. Lavender Brown En las películas, está claro que Lavender muere. Ella cae de un balcón y es atacada por el infame hombre lobo Fenrir Grybach. La actriz Jessie Cave, quien interpreta a Lavender, lo confirmó en una entrevista. Le preguntaron, ¿cuál fue la última escena que filmaste en la última película? Mi muerte, lo cual tiene mucho sentido. Lo mismo no se puede decir de los libros, sin embargo, en los cuales el destino de Lavender no es tan claro. Dos cuerpos cayeron del balcón. Conforme se acercaban al suelo, una figura gris que Harry creyó era un animal se acercó a toda velocidad para morder a una de los caídos. No, gritó Hermione. Y con un disparo de su varita, Fenrir Grybach fue alejado del cuerpo de Lavender Brown. En el libro parece que Hermione salva a Lavender de Grybach y la deja casi inmóvil después de su ataque. Aunque es posible que Lavender no lo lograra, no estamos totalmente seguros. El cambio que se hizo para la película representa la gran brutalidad y el horror de la batalla. Nos indica que la violencia puede llegarle a cualquiera y la tragedia de perder vidas jóvenes. Colin Creevey. En la película, la muerte ni se muestra ni se menciona, lo cual nos quita un poco el peso de perder a alguien tan familiar e inocente. En el libro, sin embargo, esto es diferente. En el libro, la muerte de Colin Creevey se da en un momento clave que representa el impacto de la guerra con los estudiantes de Hogwarts. Muere durante la batalla y Harry descubre su cuerpo en el gran comedor junto a los caídos. La muerte de Colin es particularmente trágica porque era menor de edad y se le había ordenado irse del castillo antes de la batalla, pero se escabulló para volver. Hedwig. En la película vemos la muerte de Hedwig después de que es liberada de su jaula y vuela hacia la maldición asesina. Se sacrifica para proteger a Harry. Este cambio del libro le agrega un elemento de heroísmo a la muerte de Hedwig y enfatiza su lealtad hacia Harry. En el libro, la muerte de Hedwig ocurre cuando ella recibe el impacto de una maldición perdida cuando todavía está en su jaula. Es la pérdida de la inocencia y el fin de la infancia de Harry. Si bien el heroísmo de la película es un buen toque, su muerte no es tan súbita como en los libros. Rufus Scrimgeour. No creo que ni películas ni libros le hicieran justicia a la muerte del ministro de magia Rufus Scrimgeour. Las películas mencionan su muerte cuando Harry y compañía están en la boda de Bill y Fleur. Es aquí que se hace el anuncio a través del Patronus de Kingsley. Se anuncia que el ministerio ha caído a manos de Voldemort. Y si bien el destino de Scrimgeour en las películas se siente incompleto, los libros tampoco dicen mucho, solo dan unos detalles adicionales. En los libros, Remus Lupin revela que Scrimgeour fue torturado por Voldemort para que le diera información sobre Harry Potter. Después de negarse a dar la información, Scrimgeour es asesinado por el Señor Tenebroso. Quitarle este momento a Scrimgeour de las películas también le resta su desarrollo como personaje, ya que no muestra la valentía que mostró justo antes de morir. Vincent Crabbe, Gregory Goyle. En el libro, Vincent Crabbe muere durante la batalla de Hogwarts cuando accidentalmente usa el fuego maligno en la sala de los menesteres. No puede controlar este fuego mágico y Crabbe es consumido por las llamas, las cuales destruyen también uno de los horrocruxes de Voldemort. En la película, Crabbe es reemplazado por Gregory Goyle, quien sufre el mismo destino. Este cambio se hizo a que el actor que interpretaba a Crabbe no estuvo disponible. Y eso es todo por este video. ¿Ya conocían estas diferencias? ¿Qué versiones prefieren? Díganlo en un comentario. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Gracias por ver el video.